Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo más imágenes relacionadas con Transformers y bueno, ahora salieron las primeras imágenes de Optimus Prime de la película de Bumblebee para la línea Transformers Studio Series y bueno, como sabemos, este es Clase Boyager, este Optimus y bueno, aquí podemos verlo en modo robot y bueno, a su lado izquierdo está el modo vehículo bueno, aquí nuevamente Optimus en modo vehículo, es un camión Freakliner bueno, aquí nuevamente a Optimus en modo robot bueno, aquí nuevamente a Optimus en modo robot con su arma bueno, aquí nuevamente a Prime en modo vehículo con su arma instalada por detrás y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y bueno ah no, me falta esta, este es Optimus nuevamente en modo robot y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao, ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias!